DILOPOSAURUS ¿Quién es el Diloposaurus? Su nombre viene del griego, y significa lagarto de dos crestas, vivió en parte del Triásico y del Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años. Se cree que puede ser una especie primitiva de los Ceratosaurios. El Diloposaurus medía aproximadamente 2 metros y medio de alto, y 7 de largo, por lo que era un dinosaurio grande, y podía llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Una de sus características principales es que tenía una cabeza estrecha, y mandíbulas poco poderosas, ahora que si queremos resaltar algo, era que tenía dos crestas paralelas, que eran diferentes en las hembras, y en los machos. Durante el tiempo que hemos conocido a los Diloposaurus, los expertos están convencidos de que es un terópodo, sin embargo lo han designado a por lo menos 9 grupos de terópodos que se conocen, sin que se ajuste a ninguno de ellos a la perfección. Se cree que fue uno de los primeros trépodos conocidos. Se piensa que caminaba en dos patas, por su característica anatomía y sus cortos brazos, la longitud de sus brazos, es el principal motivo por el que se cree que no podía andar en cuatro patas. En algunos hallazgos se encontraron más de un Diloposaurus, por lo que se cree que vivían en grupos. ¿Cuándo lo descubrieron? Los primeros huesos se encontraron en 1942 en Arizona, aunque al principio pensaron que pudiera ser un Megalosaurus. Fue en 1954 cuando fue descrito parcialmente, sin embargo no le dieron un nombre definido. Fue hasta 10 años después, cuando se encontró un cráneo, que se dieron cuenta que era un género totalmente distinto de dinosaurio, considerándolo uno de los terópodos jurásicos más antiguos, y en mejor estado. Posteriormente, se volvió al lugar donde se encontraron los primeros restos, para poder clasificar y estudiar el fósil a mayor profundidad, fue entonces cuando descubrieron otro espécimen, mucho más completo del que pudieron sacar mucho más información. ¿Qué comía? Los Diloposaurus tenían dientes largos, pero una boca pequeña, tenían una pequeña hendidura en la parte de atrás de cada diente, por lo que puedes comparar sus dientes con los de un cocodrilo. Estos dientes se pensó que no podían sostener una presa grande, por lo que al principio la mayoría de los expertos pensaban que podía ser un carroñero, es decir que comía animales ya muertos, o los restos de las presas de otros. Sin embargo se ha descubierto que los músculos de sus mandíbulas eran muy poderosos, y que más allá de sus dientes, era la fuerza de su mordida, la que lo hacía un depredador muy efectivo. Lo más seguro es que se alimentara de dinosaurios herbívoros muy pequeños, como el Scutellosaurus. ¿Qué hace especial al Diloposaurus? Sin duda alguna, lo que hace al Diloposaurus diferente a los demás, son las crestas en su cráneo, que no eran cuernos sino una especie de corona paralela que se encontraba en la parte alta de su cráneo, estas crestas lo hacían particular, a pesar de que todavía no se sabe su función específica. Tanto Dodson, como Robert Gay, hicieron estudios profundos en estas estructuras, encontrando poca información de su uso, más allá de que diferenciaban los sexos, y que muy probablemente los machos las usaban para captar la atención de las hembras. Cuando se descubrieron los primeros restos, el cráneo no tenía crestas debido a que eran muy frágiles, y se habrían roto en el proceso de fosilización, sin embargo al encontrarse cráneos mejor conservados, se encontraron las crestas que salían, por encima de sus ojos en forma de V, y que estaban separadas por un pequeño espacio. Si bien si estaban hechas de hueso, eran muy delgadas, por lo que se cree que no pudieron tener una función importante, más allá de la caracterización entre sexos. ¿Dónde más lo puedes encontrar? Este es un dinosaurio bastante conocido por sus crestas, y por esto ha sido retratado en una serie de películas, aunque un poco modificado, por ejemplo en Parque Jurásico, podía escupir veneno, además de que lo presentaron mucho más pequeño de lo que era. De esta forma, fue incluido en todos los productos y videojuegos derivados de esta película, y también para otros videojuegos como Jurassic War, en el que basan totalmente su Diloposaurus, en la película de Steven Spielberg. Para finalizar, mandaré los Ultra Megapapus saludos. Espino Raptor 69 Fabián Ramírez Henry Tobar Ortiz Pavel Cajas Edgar Santiago Hernández Castro Jared Pascacio Revan Jesús Triceratops Villarantiver El Sicario Batman Santiago Rodríguez Te recuerdo que si no fuiste saludado, no te molestes, ya que no puedo saludar a todos. Los saludos son escogidos aleatoriamente. Te recomiendo pedir tu saludo para el próximo video. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis videos, y puedas tener más posibilidad, de ser saludado. Gracias. 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 Gracias.